Hay un pasaje en las escrituras en el libro de Neemías capítulo 4 el libro de Neemías es muy interesante porque el libro de Neemías habla acerca de un momento de una temporada de angustia una temporada de guerra una temporada de esforzarse a lo máximo La historia nos enseña en el libro de Neemías que el pueblo de Israel había sido gobernado o había sido dominado por los babilonios gran cantidad de gente gran cantidad de los hijos de Dios habían sido llevados cautivos en cuenta Neemías un gran profeta de Dios un gran libertador Pero también en Jerusalén había quedado un remanente parte del pueblo pero a la altura del versículo 14 de Neemías 4 dice Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas Hay tres principios aquí muy pero muy importantes que tenemos que tomar en cuenta tres principios que son fundamentales para poder salir victoriosos de una situación como la que hoy estamos atravesando Número uno tiene que ver con actitud, actitud, nota que lo primero que le dice Neemías al pueblo es no tengan miedo La actitud es un asunto del corazón porque a un soldado, a un guerrero se le puede dar el mejor entrenamiento, se le puede proveer de las mejores armas Pero no se les puede dar un corazón guerrero, el corazón guerrero no lo puede dar nadie, el corazón guerrero solamente Dios lo puede dar El otro fundamento extraordinario, el otro fundamento necesario es acción Por eso dice Neemías pelead, pelead, hay que pelear, no solamente hay que descansar y confiar y esperar Hay momentos donde hay que tomar las armas y hay momentos donde tenemos que ser guerreros Sabes tenemos que entender que nunca hay que dar nada por perdido Cuánto va a durar este tiempo, cuánto va a durar esta pandemia, cuánto va a durar esta situación yo no sé Pero nunca des por perdido y el tercer y último fundamento que quiero dejar en tu corazón es determinación Determinación porque dice la palabra de Dios pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras casas Determinación para qué, determinación para pelear por nuestros hermanos, nuestros hijos y nuestras casas Tú y yo tenemos que asumir una responsabilidad, tenemos que asumir lo ineludible y también lo impostergable Ineludible significa yo, si alguien tiene que hacer algo seré yo Y si en algún momento se tiene que hacer es ahora, yo y ahora Lo ineludible es mi responsabilidad, pelear por mi casa, pelear por mi familia Lo impostergable no va a ser para mañana, va a ser hoy Yo comenzaré a pelear hoy Y Dios le dio una estrategia extraordinaria a Neemías que precisamente la hallamos en el versículo 13 De ese capítulo 14 que dice Así que puse a la gente por familias, puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas Detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos En los lugares más vulnerables y desguarnecidos En este momento hay muchos lugares vulnerables, hay muchos lugares desguarnecidos Porque el enemigo ha venido sin piedad para tratar de dañar, para tratar de robar, para tratar de destruir Pero vamos a cuidar esos lugares, los lugares más vulnerables, más desguarnecidos Aquello que tal vez hemos descuidado, aquello que tal vez no estaba preparado No estaba listo para lo que está aconteciendo en este momento Dice la Biblia que los puso por familias Si tú estás en este momento con tu familia Vamos a ponernos de acuerdo Como familia vi, vamos a pelear, vamos a luchar Esta familia se levanta La familia Solís se levanta La familia Méndez se levanta La familia Castillo se levanta Mi familia hoy se levanta Vamos a pelear como familia Y si te encuentras solo, estás solo, no hay nadie más contigo Pues di yo me levantaré Yo recuperaré No voy a dejar que el enemigo me robe o me dañe Voy a pelear por mí, por los míos y por todo lo que Dios me ha dado ¿Qué te parece si comenzamos a adorar al Señor? Ahí donde estás levanta tus manos con tu familia O si estás solo, levanta tus manos Comienza a adorar a Dios Jehová se vao del Dios que pelea El Dios guerrero, el Dios que está con nosotros Comienza a adorarle, comienza a adorarle, comienza a darle gracias Adórale, adórale, adórale Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Hay victoria en ti Jesús Lo transformas para bien